Este no lo sabe organizar, este no 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 sabe organizar el tema de los impactos, si quieres tener un grupo, tienes sentido en la mesa de grupo, tienes que provocarles, si no, di no, que sea el otro, ¿sabes? Próxima parada, Masarrochos, atención al cuiterandana, atención al hueco del andén, este transferencia, esto es el trayectoria, torrent. Gracias.